Me voy de tu casa y no sé si vuelvo Y el rumbo que llevo ni yo sé cuál es Pero en este viaje me llevo de anvío El dolor por vida que yo sufrí Mil besos y caricias me diste llorando Cuando me decías te volveré a ver Y me suplicaba por Dios no te vayas Quédate en mi casa yo soy tu mujer Tal vez tus ojos llorosos me causó tristeza Y yo también lloré Porque sentí dentro mío que llevo una herida Y sangra por vos Lo sé que será un calvario Al quedarme solo sin tu adoración Por Dios, por el universo Y por lo que más quieras te juro mujer Que vos estarás metida en mi pensamiento Y en mi corazón Me voy con el sentimiento De ese fue el momento de decirte adiós Me voy de tu casa Y no sé si vuelvo Y el rumbo que llevo ni yo sé cuál es Pero en este viaje me llevo de anvío El dolor por vida que yo sufriré Mil besos y caricias me diste llorando Cuando me decías te volveré a ver Y me suplicabas por Dios no te vayas Quédate en mi casa yo soy tu mujer Tal vez tus ojos llorosos me causó tristeza Y yo también lloré Porque sentí dentro mío que llevo una herida Y sangra por vos Lo sé que será un calvario Al quedarme solo sin tu adoración Por Dios, por el universo Y por lo que más quieras te juro mujer Que vos estarás metida en mi pensamiento Y en mi corazón Me voy con el sentimiento Desejo el momento de decirte adiós ¡Gracias!